La visita, la yo que abraza al mundo, es una iloga que cabe justo a las circunstancias, ¿no? Y yo espero que más allá del tema de las relaciones diplomáticas y de las relaciones institucionales sea toda una cuestión de amigos, de hermanos, y de esas actitudes que debemos tener, los hermanos en este mundo, ya no debe haber fronteras, ni división, ni separación, ni guerras. Esto tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros.